Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. El evento se realizará a partir de las 6 pm en el Boulevard Park de la calle 8 en Miami y será transmitida only a través de Facebook. Expulsan de Cuba bajo amenaza de cárcel a la activista Carolina Barrero. Cuando esta publicación salga yo estaré en un vuelo a Madrid dejó saber en sus redes sociales. La activista dijo que los agentes de la seguridad se encargaron de hacerle saber que si no salía del país en 48 horas, también serían procesadas por el delito de desorden público las madres detenidas y los activistas que la acompañaban. Aparecen carteles de Patria y Vida y abajo la dictadura en reparto San Agustín de La Habana. Los grafitis fueron escritos en una bodega y una panadería de la calle 244 en San Agustín La Liza. El descontento popular y la oposición al régimen en Cuba se ha evidenciado en las últimas semanas en aparición en diferentes partes de La Habana de carteles similares. Carlos Torres cancela participación en Festival de San Remo en Cuba. No voy a ir a cantar en medio de esta situación. Llevo una semana recibiendo mensajes por las redes sociales y yo me preguntaba ¿Qué está pasando? Digo el artista en un video en redes sociales. El joven artista se suma hacia una ola de cancelaciones que se desató la mañana de este pasado miércoles. Los cantantes españoles Alex Ubago y Andy Lucas y el mexicano Calimba. Luis Manuel Otero débil y dañado continúa en huelga de hambre en prisión cubana. Solo bebe agua pero mantiene su huelga de hambre así como todos los reclamos que lo llevaron a tan drástica situación en días pasados. Se mantiene en la posición de renunciar a los escasos recursos que tiene como recluso, visitas, llamadas, provisiones, especificó la activista cubana Claudia Genlui Hidalgo. Las redes se llenan de memes sobre los artistas que no irán al Festival de San Remo en Cuba. Los internautas cubanos se mofan sin piedad de Díaz Canel, de su esposa Liz Cuesta, de Raúl Castro y algunos de sus voceros como el periodista Humberto López. La renuncia del dúo español Andy Lucas y su compatriota Alex Ubago, así como del mexicano Calimba, a participar en el evento organizado por la primera dama Liz Cuesta, han dado paso a numerosas burlas en internet.